compa me gusta su vieja y se pedo lo arreglamos a lo mejor no lo nota pero a ella y a ella nos gustamos hasta abrazo nos damos compa me esta confundiendo yo no ando con esa morra yo ando con pura princesa que desce con esa zorra no se olvide que hay niveles y yo no tomo de gorra a ver papá ya calm down michael jackson si viendo a mi vieja cuide su comportamiento manejo carro del año con armas en el asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón, se lo advierto Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos como ustedes ¡Au, au, au! ¡No les permito! ¡Qué ya! ¡Báilele, báilele, báilele! ¿Tú qué, Choney? ¿Tú qué traes, Choney? Andó con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente ¡Wow! ¡Wow! ¡Es que sí! A ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Es un hot train? Pero a mí me vale mal Voy a cortarle la lengua Para que el perro no ladre Desde hoy se va de la empresa Porque su jefe es mi padre Porque su jefe es mi padre